En estos 15 meses de gobierno del presidente Iván Duque, hemos consolidado la política que nos ha permitido avanzar hacia la transformación del campo, un campo para la equidad. Los primeros aliados del campo han sido ustedes, los gremios de la producción agropecuaria, porque siempre hemos sabido que con el trabajo articulado se está cosechando el futuro para los más de 12 millones de personas que habitan las zonas rurales del país. Desafíos históricos en productividad, rentabilidad y competitividad empezamos a intervenir de la mano con los gremios. Lo primero que abordamos fue la despolitización de la institucionalidad, luego el ordenamiento de la producción, mayor acceso al crédito agropecuario, diplomacia sanitaria, sanidad animal y vegetal, defensa comercial, atención a coyuntura de precios, promoción al consumo de productos agro, consolidación y aprovechamiento de mercados, entre otros. Tenemos claro que para cosechar de la mano con los gremios debemos seguir promoviendo soluciones estructurales, aunque también al inicio de este gobierno reaccionamos integralmente a coyunturas en materia de precios y producción de productos como café, arroz, maíz, palma, plátano, leche, pesca, entre otros. Buscando mitigar los ciclos de sobreproducción y escasez, así como disminuir la volatilidad de los precios y reducir los costos de producción, se asocializó con cada uno de ustedes el plan Ordenando la Producción, con el que a la fecha hemos vinculado 12 productos agropecuarios para promover su competitividad y productividad. Avanzamos en el camino hacia la consolidación de los instrumentos financieros, aumentando los recursos y optimizando sus condiciones para incentivar y desarrollar las actividades rurales de pequeños, medianos y grandes productores. Optimizamos la estructura de las LEG para un mayor apalancamiento y llegar a más productores. Renovamos el incentivo al seguro agropecuario para hacer más eficiente el uso de los recursos públicos, permitiéndonos más áreas y valores asegurados con menor valor de incentivo. Desde que pusimos en marcha la estrategia de diplomacia sanitaria, en conjunto hemos habilitado 11 nuevos mercados como Angola, Perú, Argentina, Guatemala, China, para carne de cerdo, piña, limón tahití, banano, aguacatejas y otros. En esta misma dirección robustecimos la defensa comercial de nuestro campo. Ustedes aunaron esfuerzos con el gobierno nacional para hacer realidad mecanismos como las medidas antidumping a la importación de papa congelada, acciones compensatorias provisionales a las importaciones de etanol provenientes de Estados Unidos y se superaron las dificultades comerciales con Perú y Ecuador de más de 10 años. Con cosecha y venda a la fija hemos venido mejorando los ingresos y calidad de vida de los agricultores colombianos. A la fecha, más de 24 mil beneficiados con acuerdos comerciales para venta anticipada y a precios justos. Escuchamos y gestionamos iniciativas a necesidades puntuales de sectores productivos que enfrentaban desafíos en comercialización. Ante eso, implementamos estrategias de promoción al consumo de productos del agro colombiano, especialmente leche, pescado, panela, forestal, huevo, yuca, maíz, algodón, flores, cereales, plátano, cacao y coco. El trabajo que estamos realizando con apoyo de ustedes está impulsando la transformación productiva, la competitividad agropecuaria y el desarrollo rural, creando condiciones que dinamicen provisión de bienes y servicios, inversión para continuar cosechando futuro con los gremios. Gracias. 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 Gracias.